Música 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 Muy buenas gente Yo estoy aquí con un nuevo video para el canal Este es el tema Aicro Como siempre todos los días Bueno hoy pues vengo a traerles Pues vamos a jugar una partida normal De Skyward No estoy con los hacks WTF Que ha pasado tío Que ha pasado tío WTF Que paso eso Bueno pero bueno no tengo Bueno no me han salido cosas para jugar Para matar pero vamos Vamos Pues hoy les vengo a traerles a partida Ya que hace rato no juego En Skyward y ya llevo como Dos semanas que no grabo Y pues esta es como una improvisación Ya que voy a empezar A grabar todos los días depende Internet que es una Puta mierda Bueno no tengo que ir por este tío No el tío tiene manzana chavales Osea No no yo no hay Que se beben estos tíos Y yo voy por el que El tío tiene una trampa chavales Ostia tío Ostia tío que no lo bato Que me mata tío Que me mata Que me mata Que me mata Lo mata Lo maté chavales Si con un pico lo he matado Eso 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 Vamos bien pepeando Nunca Creí eso El tío aquí tenía una trampa tron Ay lo sabía que tenía una trampa tron Viene por mi Escuché algo Escuché algo Bueno vamos 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 Tengo cuatro rayas Tengo falta una raya para completar Este tío tiene buena conexión ya Bueno vamos 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 Escuché un poco arriba de fondo Porque esto es mi familia No ese tío esta full diamon Osea Esta full diamon el tío Tengo una especie de book De book 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 Voy a esto Por un momento Están me informando de esto que me hablan Porque ahorita lo estoy grabando y me arruinando el pedido Fíjate un poco Pues Te abro la puerta Hay un poco de río de fondo What the fuck Que ha pasado tío Osea Que ha pasado Que no puedo poder nada What the head 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 Que ha pasado osea Esta es la partida Con mas book Que tenido No se si sea book O sea lag Pero Yo voy construyendo normal Osea Que no Este tío esta haciendo como una especie de trampa O algo aqui Ah No Y que ha pasado osea No entiendo Ya estan abriendo la puerta Que se hizo Que se hizo el tío que estábamos acá chavales What the fuck What the fuck En serio voy a tardar No No me puedo ver nada No me puedo ver nada Chavales What the fuck No me puedo ver nada Puta vida ¿Qué? Ese fue... ¡Qué bug! O sea... ¿Y si relenta haciendo esos puentes? ¿Qué bug tengo? O sea... Y es que estoy parpadeando o sea, eso está parpadeando ¿No? Ya... Ya se calmó ¡No! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Comía... ¿Qué es esto? No, para su experiencia Estos son frascos de experiencias What the fuck O sea, solo que amo a todos oponentes Y yo soy con la persona que tiene Más bucas O sea, es que el tío me va a Frippare este O sea, me va a matar Es súper rápido No sé si el tío me estará Buscando o algo, pero What the heck Creo que volví a mi misma isla Sí No, vea, vea, toco mía Y toco mía Parece que hay comida Y una espada, hermano Ya hay que estar full, te amo Yo estoy Semi-full Y con una espada O sea Esto es chiripante Yo creo que ya revisé todos estos cofres, ¿no? No, hostia, tío Pero es que eso no es Ya, ya, ya Se ha quemado Mi perro está por allá chillando Mi perro O sea El tío me estará buscando Una de dos Estar campeando Yo ya he pasado por acá, ¿no? Chavales What the heck ¿Y esto qué? ¿Cuánta gente Quién ha hecho esto? Esos tíos Allá se están riendo De cómo yo Quedamos muertos Muéranse Se vengo a pedir Que esta partida Con la Partida con la más Que tengo, en serio O sea Tío, o sea Ya Ay, ya lo vi Ya lo vi Tío, ya ven que estar No, ya ven que estar encantado No Chavales No, hostia Puta Que me caigo Muy super No, muy super No Pucca Voy a intentar matar al tío Que puede que me mate a mí Pucca O sea ¿Qué te mato? Hermano, esta fuente Vamos a hablar Pucca Pucca Eche Pucca Pucca Me ha matado ese Pucca Que pucca Me he dado Dado Me he dado Pucca 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 Es que esos tíos Son Pucca Espera Que saco Mi hermano Que son fastidios O sea Pucca Estamos Nos de nuevo El mapa Para ir A ver si Es ese mapa Pero es que Yo no Pucca Pucca La pantalla Ahora No Ya Ya Tomi ¿Qué pasó Con mi bebé? O sea Si Soy yo Vea Aquí se pone Que hay una espada Aquí Un mapa Y aquí Para volver al obvio O sea Vea Aquí tengo Un mapa Y sigue Parpallándose Voy Súper Esto es una especie De bug Muy rara O sea Muy raro En serio Que raro Igual que usted Tome Si sabe que usted Estuvo Decirle yo Para matarlo Después Si le digo Es que usted Tome So Dos What the fuck Bueno está Si me ha salido Pues no Salió Tanto juego Lo que necesitaba En la partida ¿Sabes? Sus tíos Es que Uno Yo creo que Primero era Hacker El último Que mate ¿Dónde están Esos Fusos Otrales Ale No Esto es Es todo El fear con esto Es muy Insoportable No ¿Qué ha pasado? Se le puede Al tío Ya Me agüese El tío ya Me está mirando Es como Que me arrapie El puente de acá Es una distracción Porque el tío Va a pensar Que estoy esto Pero Mira Voy por el tío Que está allá O sea Hostia tío Pero voy Súper 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 Black Pero el tío No quiere venir Por mí O sea No me ha hecho Ni un poquito Puente Voy entonces A hacer el puente De acá Un poco Por arriba Porque Si el otro tío Se me viene Pues He llegado Ya sigue El árbol Vamos Vamos O sea What the fuck ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se hizo? Ay No lo había visto No lo había visto No lo había visto Me mata Me mata Me mata Con este puto gusto Que no mata What the hell O sea Me ha matado O sea Yo lo mate Y ya alguien me cogió Por detrás Y me mató Así dice ¿No? A ver No lo había visto Y si No me mató El tío Pero si me cogieron Por la espalda Malditos Bueno Espero Que les haya gustado Este video Pues esto Está en la partida Con más bug Que he tenido Pero Vale Porque O sea Que bug Vea Está el arco No No puedo creer Que te haya gustado El bug Bueno Si Si te ha gustado El video Dale like Si me quieres Dar consejos Dejalo en la caja De comentarios Dejare mis redes sociales En La descripción Del video Y todo eso Dejare irle Al canal De Tus amigos No los que siempre Dejo Ahí Su O sea Que bug Tengo Pero bueno Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Suscríbete Ahí Chao Por hoy Chao 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 Chao